Es que no se sujeta. Ahí está estupenda. Ahí está estupenda. Edu, a ver las sonrillas trigo. A ver si puedes clavar esto. Yo no sé qué pasa. Clavar esto. No sé, yo tengo menos fuerza que tú. No sé a dónde voy. Además aquí hay un agujero. ¿Por qué tenemos que buscar otro? ¿Ya está clavado? Por favor, un respeto a los artistas. ¿Por qué tenemos que buscar otro? ¿Por qué tenemos que buscar otro? ¿Por qué tenemos que buscar otro? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que quites el vento! ¡Que no he quitado aquí! ¡Que venga, vamos a matar en Gordom! ¡Ehhhh! Cuando la haya ido limpio, pues ya agastamos lo que haya falta... ¡No, pero no! ¡Esperación de la birrita! ¡Saca algo! ¡Estás sentada encima! ¡Cerveza mixta! Oye, os ponéis bien en una sombría del frigo, se va a estar cayendo total, ¿por qué? Pues entonces dejad la tumbada hacia allá. ¡Casi dejadse caer! ¿Delfín, qué quieres? Yo, la gracia. ¿Delfín, qué vaso? No, te vayas un poquito. ¿Quieres poco o qué? No, que se cae, se cae. Bebe, tú. Esto es lo que me gusta a mí de los maestros. ¿A usted mío? ¿Qué es eso? No, ni mi suerte, que quiero ponerse acá para abrirla. La política es que mi suerte. Dale. ¿Abajo se está? Un hielo, el fútbol. ¿Por qué arriba? ¿Queréis algo, chicas? Sí, abajo abajo, al suelo. ¿Tú? ¿Tú qué quieres? Yo, Coca. ¿Live? Sí. ¿Coca, live? Vamos, no vamos a irme a irme a ver. Ah, pues, mejor. ¿Está aquí? Me está sacando. Estoy diciendo que voy a irme a ver. Y la otra. La otra grabando. Bueno, ¿qué es? Este es el partido de los padres contra los niños. Venga, vamos. ¡Bueno! De fuera del área. Vamos a ir a ir al 5. Os damos 5 goles de ventaja. Ahora, ahora van a jugar. Cuando se quita el sol. Y juega una más que con la mano derecha. Eso. 5 goles, no de ventaja 0, 0, 0 0 que luego los padres se lo dejan David, David ¿Quién paga la cena? En el maletero hay una bolsa con ropa ¿Algo los traes? Alberto, cuando se haga más barato tenemos una bolsa para todos El tiradito, el que le paga la cartera a los viejos según van subiendo la frecureta le han quitado el suelto